XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintitrés mil setecientos treinta y dos. Aprueban en Tabasco reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género en todos los cargos. Violentadores y deudores no podrán ser candidatos en la entidad, por unanimidad el congreso aprueba la ley tres de tres. Osuna esperará convocatoria de Morena para definir licencia. Manuel Rodríguez se dice atento los requisitos de Morena para la gubernatura. Apostarle a candidato de unidad y no ser busca chambas, le dice Euclides Alejandro, aspirantes a gubernatura. Se reúne Sheinbaum con diputados de la cuatro T en San Lázaro, los acusan de ausentarse de sesión por ir al besamanos. Diputados y senadores afines a Ebrard anuncian corriente al interior de Morena a fin de incidir en las decisiones más relevantes en el congreso. Sheinbaum nombra a Noroña como su vocero. Ordena INE retirar propaganda a favor de Sheinbaum y Xochitl rumbo a contienda presidencial. Ataques y calumnias contra Xochitl demuestran miedo y desesperación de Morena, señala el PAN. Equipo de Xochitl debe analizar si le afecta o no suma de Núñez, dice PR de Tabasco. No hay nadie más honesta que ella dice Kenia López que va por la jefatura de gobierno en Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco también se apunta. Presenta Delfina, miembros de su gabinete en el Estado de México, Horacio Duarte y Ginio Martínez ocuparán cargos importantes. Por presunto desvío de recursos suspenden siete días a presidente de Liepes en Oaxaca. Con sus expresiones Granier se arriesga a ser denunciado por violencia de género, advierte Cate Hornelas. Colocarán hoy estructura que sostendrá línea de acueducto Usuma Cinta sobre Avenida Méndez. En breve pruebas de resistencia en tuberías de acueducto Usuma Cinta. Denuncian que usarán tubería vieja para construir nuevo puente El Cometa. Roban camioneta con once mil vacunas del virus del papiloma en Loma de Caballo. Alonea del cabello a alumna que peleaba con su hija en Cárdenas. Exhiben a sujeto que sustrajo celular de comercio en Centla, su pareja, distraía a la encargada. Nuevo director deberá pugnar porque se resuelva la inconstitucionalidad de la ley de Liceda ante la corte, remarca el sindicato. Convoca Iglesia a Gran Quermés para recaudar fondos para restauración de la conchita. Inaugurar hemiciclo en honor a los niños héroes en la trigésima zona militar conmemoran el aniversario ciento setenta y seis de la gesta histórica. Reclama presidente de la Cámara de Diputados AMLO por no invitarla a conmemorar a niños héroes, me quedé vestida y alborotada, señala. Declaran en Villahermosa todo listo para el desfile del dieciséis de septiembre. Cancelan grito en tres estados debido a la inseguridad. Forman la relación el presidente no invitará al poder judicial a la ceremonia del grito. Aprueban diputados federales que delitos sexuales contra menores no prescriban. Gana la UNAM amparo a la ministra Esquivel sobre reformas antiplagio. Sacan a mujer trans de baños de Cineteca Nacional la institución se disculpa. Por tercera ocasión tribunal ordena liberación del fiscal de Morelos Uriel Carmona. El paquete económico dos mil veinticuatro está diseñado para ganar las elecciones advierte City Banamex. Crece pago de intereses de la deuda en México recursos supera el gasto en salud y educación advierten organismos. Juan Ramón de la Fuente concluye el ciclo como embajador de México ante la ONU. Se entrega en España a uno de los diez delincuentes más buscados por homicidio en la Ciudad de México. Ema Coronel queda en libertad condicional en Estados Unidos. Se registra caos en isla italiana de Lampedusa ante llegada de seis mil migrantes al día. Republicanos apoyan gestión para juicio político contra Biden, algunos presionan para que sea antes de dos mil veinticuatro. Ahora es más fácil conseguir sexo que amor dice Juan Carlos Barreto a telereportaje el actor David a un viudo en vencer la culpa de Televisa Univisión. Pesado estará el quince de diciembre en Villahermosa a las siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. En juego cardíaco Pericos toma ventaja sobre el godonero si está a un encuentro de coronarse campeón de la liga mexicana de béisbol. Dan a conocer el roster de México para los Panamericanos dos mil veintitrés. Destaca el jugador de los Olmecas Jason Atondo con cuadrangular de Randy Arozarena en la novena rayas vencen cinco por cuatro los mellizos y marcha el ser estará fuera el resto de la temporada para los Rangers de Texas. Luis Rubiales comparecerá ante el juez de la audiencia nacional por los delitos de agresión sexual y coacciones sancionan a Puebla y pierde partido ante Xolos en la mesa pero la directiva analiza recurrir al TAS jugador colombiano queda en coma tras recibir golpiza por celebrar gol en partido amateur en Texcoco. También en el estado de México pero en Toluca un hombre sacó un arma y amenazó a los jugadores en un partido de fútbol amateur lleno el Azteca. América anuncia boletos agotados para el clásico nacional. Ana Guevara no solicitará más recursos para Conade por olímpicos del dos mil veinticuatro y guía es viate que causa baja del torneo de WTA mil de Guadalajara. El Canelo fue visto par más de treinta y ocho mil usuarios en el entrenamiento virtual abierto. Dice me siento como una bestia Canelo por preparación para enfrentar a Yermel Charlo. Kiko Guzmán promete sorprender a Tenshin Nasukawa en el combate el próximo dieciocho de septiembre celebrarán día del luchador con función homenaje a cuarenta deportistas del pancrasio tabasqueño. Hoy inicia la jornada dos de la NFL con el juego Minnesota contra Filadelfia. Por cierto, habrá un jugador internacional para que de la equipo de la NFL a partir del dos mil veinticuatro y robots conviven con la afición en juego de la NFL para promocionar película. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.